En este mes de la Biblia, regálale a un amigo la Palabra de Dios y llena a más hogares colombianos de amor y armonía. Librería San Pablo, encuéntranos en las principales ciudades del país. Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán y Villavicencio. Conoce nuestro sitio web www.sanpablo.co o comunícate al 368 2099. Librería San Pablo, comunicando valores.